Sermones de San Antonio de Padua Fiesta de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No se turbe su corazón. En este Evangelio se destacan, entre otros, tres argumentos. La eternidad de la morada celestial, la verdad de la fe y la igualdad entre el Padre y el Hijo. A. La eternidad de la mansión celestial. 2. No se turbe su corazón. Dice la historia natural que el corazón es la fuente y el origen de la sangre y es el primer miembro que recibe la sangre y que es la fuente de los impulsos relacionados con las cosas agradables y con las cosas desagradables y dañosas. Todas las emociones de cada sentido arrancan de él y a él retornan. Su acción se ejerce en todos los miembros del cuerpo, Aristóteles. 3. No se turbe pues su corazón porque si se turba el corazón se turban también todos los otros miembros. 4. Observa que los corazones se diversifican entre sí tanto en la grandeza como en la pequeñez, en la delicadeza como en la dureza. El corazón de los animales privados de sentimiento es duro, mientras el corazón de los animales dotados de sentimiento es tierno. Además, el animal que tiene un corazón grande es tímido, mientras el que tiene un corazón pequeño es audaz. Las desgracias que le suceden al animal por su timidez se deben al poco calor de su corazón, insuficiente para llenarlo todo, porque el poco calor en los corazones grandes se dispersa y por eso la sangre se hace un tanto fría. Corazones grandes se hallan en las liebres, ciervos, asnos, ratas y otros animales en los que se manifiesta la timidez. Y como un pequeño fuego calienta menos una casa grande que una casa pequeña, así hace el calor en el corazón de estos animales. Corazón grande quiere decir corazón soberbio. Corazón pequeño quiere decir corazón humilde. Corazón tierno es el corazón misericordioso y compasivo que tienen los que comparten los sufrimientos, necesidades y la miseria de los demás. Corazón duro es el corazón del ábaro que tienen los que están privados de sentimiento. El corazón grande, o sea, el corazón del soberbio, es tímido porque en él el calor del amor de Dios y del amor del prójimo es muy poco y se enfrió. Por ende, se turba fácilmente porque enseguida tiene miedo. Para que, pues, su corazón no se turbe, sea humilde porque en él será grande el calor del amor y grande la energía para cumplir las obras buenas. Observa también que sólo el corazón, entre los distintos órganos internos, no puede sufrir dolores ni graves enfermedades. Esto es muy justo porque si se deteriora el principio, para nada puede ayudar a los otros órganos. Los otros órganos reciben la fuerza del corazón, pero el corazón no la recibe de ellos. No se turbe, pues, su corazón y no tengan miedo. Entre las diversas cosas que inquietan al corazón hay la pérdida de una cosa dilecta. Cristo había predicho a los apóstoles su pasión, pero ellos que lo amaban mucho temían perderlo y por eso podían inquietarse. Los consuela diciendo, no se turbe su corazón ni tengan miedo por la muerte de la carne, porque soy Dios y la resucitaré. Jesús añadió, ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque yo soy Dios. 2. Observa que dijo, creen en Dios y no creen a Dios o que Dios exista. También los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Crea a Dios el que crea sus palabras, pero no hace nada bueno. En cambio, cree en Dios aquel que lo ama de corazón y se esfuerza por unirse a sus miembros. 3. Creen en Dios. He aquí la glosa de Agustín. Para que no temieran por su muerte, reputándola como la muerte de un simple hombre y que por ende quedaran perturbados, los consuela afirmando ser también Dios. Y de nuevo, para que no temieran perderse, alejados de él, les asegura que después de las pruebas estarían siempre cerca de Dios junto con Cristo. 4. Y después continuó, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y ahí la granada, en la que todos los granos están dentro de una única corteza, y sin embargo, cada grano tiene su propia celda. Así en esa gloriosa eternidad habrá una sola casa, un solo denario, recompensa, una única dimensión de vida, pero cada uno tendrá su celda, porque también en la eternidad los honores serán distintos, porque uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, 1 Corintios 15 41. Sin embargo, a pesar de las diferencias de esplendor, igual será en todos el gozo, porque yo gozaré tanto de tu felicidad como de la mía, y tú gozarás de mi felicidad como de la tuya. Pongamos un ejemplo, enos aquí todos juntos, yo tengo en mano una rosa, la rosa es mía, pero también tú disfrutas de su belleza y fragancia como yo. Así será también en la vida eterna, mi gloria será tu disfrute y tu exultación y viceversa. En esa luz tan grande será el esplendor de los cuerpos, que yo podré contemplarme en tu rostro como en un espejo, y tú contemplarte en mi rostro, y de esto brotará amor inefable. Por eso dice Agustín, ¿qué vibrante será ese amor cuando cada uno de nosotros verá su rostro en el del otro, como hoy vemos uno el rostro del otro? En esa luz todo será luminoso, nada estará escondido para nadie, nada será oscuro. Dice el Apocalipsis, la ciudad de Jerusalén será de oro puro, semejante a terzo cristal. La Jerusalén celestial es llamada oro puro por el esplendor de los cuerpos glorificados, que será como el esplendor de un límpido cristal. Como a través de un límpido cristal, todo lo que hay en su interior aparece perfectamente en el exterior, así en esa visión de la paz todos los secretos de los corazones estarán abiertos a todos, y por ende arderán también de una inextinguible e inefable estela de amor recíproco. Al presente no nos amamos de veras recíprocamente como se debiera, porque nos escondemos en las tinieblas y en el secreto del corazón estamos divididos los unos de los otros. Por esto se enfrió el amor y se multiplicó la maldad. Mateo 24.12 Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Juan 14.2 Y aquí el significado. Si no hubiera muchas moradas en la casa de mi padre, se lo habría dicho. O sea, no se lo hubiera escondido, más bien se lo hubiera dicho claramente que no las hay. En cambio, sepan, sobre, entiende, que justamente voy a prepararles un lugar. Juan 14.6 El padre prepara el lugar para el hijo y el ave el nido para sus polluelos. De la misma manera, Cristo nos preparó el lugar y el reposo de la vida eterna, pero antes nos preparó el camino para llegar. Sea él bendito por los siglos. Amén. Así sea. Ve la verdad de la fe. 4. Yo soy el camino. Sin que se equivoquen los que lo buscan, dice Isaías, será llamado camino santo, por él no pasará el impuro. Para ustedes, este será el camino recto, para que ni los necios se equivoquen al recorrerlo. 35.8 El que quiere ser sabio que se haga antes necio, para ser sabio. El necio sabio no se equivoca recorriendo el camino de Cristo, cuya doctrina enseña a despreciar las cosas temporales y saborear las celestiales. A este propósito, en el libro de los números, se relata que Moisés envió mensajeros al rey de Edón para decirle, te rogamos que nos permitas pasar por tu tierra. No pasaremos ni por campo ni por viñedos. No beberemos el agua de tus pozos, sino que pasaremos por el camino público sin desviar ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que habremos hasta que habremos traspasado tus confines, iremos por el camino frecuentado. Los hijos de Israel representan a los justos que pasan por las tierras de Edón, que se interpreta sanguinario, o sea, el mundo sangriento por los pecados. No permanecen de manera estable porque hay de los que moran en la tierra. Apocalipsis 8.13 sino que son itinerantes, dice Job. Interrogan a cualquiera de los viajeros y constatarán que ellos saben estas cosas, que el malvado será preservado en el día de la desgracia y será conducido hasta el día de la ira. 21.29 Los justos no caminan por los campos malditos de las preocupaciones terrenales, según las cuales Caín mató a Abel, es decir, la posesión de bienes mató el llanto, o sea, la penitencia. Ni van por las viñas de la concupiscencia carnal y de la lujuria. Su vino procede de las viñas de Sodoma, de Tueronomio 32.32. No beben las aguas del pozo de la Samaritana, o sea, de la codicia mundana. De la que el que bebe tiene sed de nuevo. Juan 4.13 Ellos caminan por el camino público y trillado que dice Yo soy el camino. Camino público en la palabra, trillado en la flagelación, público en la predicación de los apóstoles, trillado en la persecución, público porque está a disposición de todos, trillado porque está pisoteado por casi todos los pies. En efecto, el sarracén no lo niega, el judío lo blasfema, el hereje lo profana, el falso cristiano lo deshonra viviendo deshonestamente. Sólo el justo camina con fidelidad y humildad, no desviando ni la derecha de la prosperidad para exaltarse, ni la izquierda de la adversidad para desalentarse. Camina derecho hasta el confín de la muerte para luego entrar en la tierra prometida. Yo soy la verdad. 5. Yo soy la verdad. Juan 14, 6. Sin falsedad para los que la hallan. Dice el Salmo, la verdad nació de la tierra. 84, 12. Cristo la verdad nació de una tierra virgen. La verdad de la misma fe nace de la madre iglesia, pero la verdad precedió para que luego siguiera la iglesia. Resplandeció en las tinieblas una luz para los rectos de corazón. Salmo 111, 4. Se refiere a la verdad lo que está escrito en el tercer libro de Esdras. No forma parte de la Biblia que dice Tres jóvenes guardias del cuerpo del rey Darío escribieron estos pensamientos. El primero que el vino es fuerte. El segundo que es más fuerte el rey. El tercero o sea Sorobabel que aún más fuertes son las mujeres pero sobre todas las cosas vence la verdad. Tres Esdras 3, 4 y 10 a 12 La verdad es más grande y más fuerte que todas las cosas. Toda la tierra invoca la verdad y el cielo la bendice. Inicuo es el rey Inicuas son las mujeres Inicuas son todos los hijos de los hombres e Inicuas son todas sus obras en ellos no está la verdad y perecerán en su iniquidad. Pero la verdad permanece y se afirma eternamente y vive y persiste por los siglos de los siglos cerca de ella no hay preferencia de personas ni se hacen diferencias sino que hace lo que es justo también con los injustos y malvados y todos se benefician de sus obras y en su juicio no hay nada injusto sino sólo fortaleza y reino potestad y majestad en todas las épocas bendito sea el Dios de la verdad amén así sea 3 esdras 4 35 a 40 fuerte es el vino de la codicia terrenal y ebrios de él los mundanos caen de pecado en pecado más fuerte es la soberbia del diablo que es el rey de todos los hijos de la soberbia job 41 25 aún más fuerte es la tentación de la carne y de la lujuria sin embargo la verdad de cristo es más fuerte de todo y vence todas estas cosas 6 yo soy la vida sin muerte para los que perseveran yo vivo y ustedes vivirán juan 14 19 dice isaías los días de mi pueblo serán como los días del árbol 65 22 el árbol nacido en la tierra del seno virginal y plantado junto a las corrientes de agua salmo 1 o sea su para abundante de cuarismas es jesucristo cuyos días son eternos porque su reino no tendrá fin y también los días de su pueblo elegido que será salvado serán eternos porque ya no habrá muerte y él su dios no es el dios de los muertos sino de los vivos yo soy el camino con mi ejemplo yo soy la verdad en mis promesas yo soy la vida en el premio eterno en el camino que no hiera la verdad que no engaña y la vida que jamás cesará 7 nadie viene al padre sino por mí dice también yo soy la puerta el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos juan 10 9 había en jerusalén una puerta llamada ojo de la aguja por la cual no podían entrar los camellos porque era muy baja Pedro Comestor esta puerta es Cristo humilde y por ella no pueden entrar ni el soberbio ni el ábaro con la joroba porque el que quiere entrar por esta puerta debe ante todo a bajarse y de poner su joroba su carga para no tropezar con la puerta y el que entra por esa puerta se salvará con tal que sea perseverante y entrará en la iglesia para vivir mediante la fe y saldrá de esta vida para vivir eternamente y allí hallará los pastos de la felicidad eterna amén así sea c igualdad del padre y del hijo 8 dice felipe a jesús señor muéstranos al padre y nos basta juan 14 8 hoy se celebra la fiesta de los santos felipe y santiago que ahora viven con cristo vida en las mansiones celestiales cuando vivían aquí abajo siguieron a cristo camino y anunciaron su verdad a los infieles y hoy gracias a cristo puerta entraron en los pastos de la eterna felicidad señor muéstranos al padre y nos basta cristo había dicho que nadie podía ir al padre sino por él que era una cosa sola e inseparable con el padre por esto para que no preguntaran quién era el padre cristo les afirma que al conocerlo a él conocen también al padre a quien no habían conocido luego los reprende diciendo si me conocen a mí conocerán también a mi padre y desde ahora le conocen y le vieron juan 14 7 como de dos cosas perfectamente iguales se dice si viste una ya viste la otra así habiendo visto al hijo que era totalmente igual al padre debían persuadirse y comprender que tal sería también el padre y no diverso ahora ya lo conocen habiéndome conocido a mí y lo vieron con el corazón porque me vieron a mí totalmente igual al padre 9 sin embargo había otros entre ellos Felipe que aún reconociendo que uno es el hijo y el otro el padre no creían que el hijo fuese del todo igual sino que creían que el padre fuese superior y de esa manera no conocían ni al padre ni al hijo glosa Felipe teniendo esta opinión dice a Jesús muéstranos al padre y nos basta porque al verlo quedaremos totalmente satisfechos se lee algo semejante en el éxodo cuando Moisés dice al señor muéstrame tu gloria y el señor le responde yo te mostraré todo bien 33 18 la misma respuesta dio Jesús Felipe el que me ve a mí ve también a mi padre y así ve todo el bien del que participa todo bueno cualquiera que sea ese bien por ser bien esencial difunde su bondad a todo lo que existe todo lo que hay en el cielo como los ángeles todo lo que hay en la tierra y bajo tierra todo lo que hay en el aire y en el agua todo lo que está dotado de razón y de inteligencia todo lo que se mueve vive y existe proceden de aquel que es el sumo bien causa de todas las cosas y manantial de toda bondad a él sean el honor y la gloria por los siglos eternos amén así sea de sermón alegórico 10 estos son los dos hijos del esplendor del aceite o sea consagrados que están delante del señor de toda la tierra sacarías 4 14 algo semejante se lee en el génesis José tomó a sus dos hijos Manasés y Efraín y los llevó a su padre Jacob que preguntó ¿quiénes son estos? son mis hijos que Dios me dio en este lugar dijo Jacob acércamelos para que los bendiga y los bendijo diciendo que Dios te haga como Efraín y Amanasés que Dios nos haga también a nosotros como Felipe y Santiago que Dios Padre dio a su hijo Jesucristo en Egipto o sea en este mundo en la tierra de su peregrinación y de su pobreza Felipe se interpreta boca de la lámpara y Efraín fructífero estos dos conceptos concuerdan perfectamente Felipe a los que iluminó con la palabra de la predicación y con la lámpara de la fe hizo que los mismos produjeran frutos de buenas obras se lee en su vida que por 20 años predicó con gran celo el evangelio a los paganos de Siria o de la Esitia según otros escritores donde derribó una estatua de Marte debajo de la cual se escondía un ferozísimo dragón al que ahuyentó devolvió la salud a los enfermos resucitó muertos convirtió a la fe de Cristo a muchos miles de personas y las bautizó Santiago se interpreta su planta al apurado y Amanasés olvidadizo también estos nombres concuerdan perfectamente Santiago olvidando el pasado y las cosas temporales suplantó o sea puso bajo la planta de los pies la carne que tiene prisa para lograr lo que apetece dicen que fue hombre de una severa penitencia no usó el baño ni el vestido de lino ni carne ni vino a motivo de su singular santidad fue elegido por los apóstoles como arzobispo de Jerusalén y se le atribuyó el sobrenombre de justo es llamado hermano del Señor y su rostro se le asemejaba muchísimo cuando el Señor murió en la cruz hizo voto de no comer nada hasta su resurrección por esto se dice que el Señor se le apareció el mismo día de la resurrección lo afirma el apóstol se apareció a Santiago y a más de 500 hermanos a la vez 1 Corintios 15 6 mientras en Jerusalén predicaba a Jesucristo a una gran multitud fue precipitado por los judíos desde el pináculo del templo y después golpeado en la cabeza con un palo de la bandera su sangre y su cerebro se esparcieron por tierra y hoy volvió al Señor estos son dos crías mellizas de gacela que pastan entre los lirios cantares 4-5 o sea entre los esplendores de la felicidad eterna son hijos del esplendor del aceite o sea de la gracia del Espíritu Santo con el cual fueron consagrados el día de Pentecostés dice el Deuteronomio hacer sea bendito en sus hijos sea el amado de sus hermanos y baña en el aceite sus pies el hierro y el bronce serán tu calzado 33-24 hacer se interpreta riquezas es figura de Cristo que no solo es rico sino la misma riqueza que a todos da superabundantemente sin quemerme en sí mismo Cristo es bendito admirable y glorioso en estos dos hijos Él agradó sobremanera a sus hermanos vayan y anuncien a mis hermanos a los que Él tanto amó y por los que fue otro tanto amado Cristo el día de Pentecostés bañó con el aceite del Espíritu Santo sus pies o sea a los apóstoles que lo habrían llevado a todo el mundo como los pies llevan el cuerpo esto para que sobrellevaran más fácilmente las grandes fatigas en efecto el pie cansado cuando se lo unge se repone para seguir trabajando el calzado de sus pies era de hierro en el cual está simbolizado el poder de los milagros y de bronce en el que está simbolizada la resonancia de la palabra el calzado que cubría los pies de los apóstoles para caminar con seguridad sobre serpientes y escorpiones o sea sobre los demonios y los hombres traidores fue su doctrina que tenía dos propiedades el poder de obrar milagros con los que penetraban en los corazones endurecidos y la resonancia de la predicación con la que instruían a los infieles que están delante del Señor de toda la tierra estar delante está puesto en lugar de obedecer o servir estos dos apóstoles obedecieron a Jesucristo Señor de toda la tierra en el momento de su llamada o de su elección y en la observancia de sus mandamientos se ofrecieron a sí mismos como holocausto de suave aroma y ahora en el cielo están delante de él alabándolo y bendiciéndolo con todos los ángeles a él sea alabanza y bendición por los siglos eternos amén así sea e sermón moral 11 estos son dos hijos algo semejante se lee en el génesis ustedes saben dijo Jacob que mi mujer Raquel me engendró dos hijos José y Benjamín en ellos están representados el amor a Dios y el amor al prójimo Jacob es el justo Raquel que se interpreta oveja y la que ve a Dios es el alma del mismo justo que ve por medio de la fe y oveja por la humildad y simplicidad Raquel engendra dos hijos para Jacob para que como justo ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo el primer amor está representado en José y el segundo en Benjamín vamos a hablar de cada uno José se interpreta crecimiento es el amor de Dios cuanto más amas a Dios tanto más recibirás el crecimiento de él y en él dice el salmo el hombre se acercará a un corazón noble y Dios será exaltado 63 7 el corazón noble es el corazón del que ama del que desea del que contempla y del que desprecia las cosas inferiores tú puedes acercarte a tal corazón si caminas con los pasos de la devoción Dios no se exalta en sí mismo sino en ti su exaltación procede de la intensidad de tu amor y de la elevación de tu mente ábrete a ti mismo para tocar o también para poseer en lo posible a aquel que está por encima de ti porque él fue proclamado el excelso Isaías 57 15 pero José donde recibió el crecimiento dice el Génesis Dios me hizo crecer en la tierra de mi pobreza esto es también lo que dice el Señor bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y ahí cuánto creció el que recibe en propiedad del reino de los cielos cuántos vivirían hoy de muy buena gana y por mucho tiempo en la pobreza más rigurosa si supieran con absoluta certidumbre que después recibirán el reino de Francia o de España en cambio hoy no hay nadie que quiera vivir en la auténtica pobreza de Cristo para que después pueda poseer el reino de los cielos el reino de los cielos es el amor de Dios y no hay dignidad y posesión que sean más sublimes está escrito en los proverbios su posesión es preferible a la de la plata y sus frutos el gusto de la contemplación son preferibles al oro refinado y purísimo es más preciosa que todas las riquezas y todas las cosas más deseables no pueden compararse con ella 3 14 a 15 entonces en la tierra de la pobreza de la humildad del abajamiento crece el amor hacia la majestad de Dios con razón decía el bautista es necesario que yo disminuya y que él crezca Juan 3 30 cuando en el hombre disminuye el amor propio aumenta en él el amor divino 12 asimismo Benjamín que se interpreta hijo de la derecha y que antes era llamado Ben-Oni o sea hijo del dolor es figura del amor al prójimo cuyos sufrimientos debes compartir también el otro Ben-Oni Pablo decía quien está enfermo sin que yo los dé también 2 Corintios 11 29 y de nuevo escribiendo a los romanos sufro una gran tristeza y un continuo dolor por mis hermanos si tú me amas sufres por mi dolor el dolor de tu corazón es señal de amor hacia mí la madre sufre por el hijo enfermo porque lo ama si no lo amase no sufriría hay de mí que poco o nada sufrimos por el dolor del prójimo y cuál es la causa ciertamente porque no lo amamos y por eso debemos dolernos por no sentir dolor sólo el dolor puede ser el remedio para el dolor catón por ende el amor al prójimo sea ante todo hijo del dolor para que llegue a ser hijo de la derecha de Dios con el cual gozaremos eternamente si padecemos con Cristo con él también reinaremos 8 17 13 estos son los dos hijos y el que los tiene será feliz y gozará de todo bien Salmo 127 2 en cambio es infeliz el que no los tiene porque deberá llorar y decir con Jacob me privaron de mis hijos José no aparece y me quieren llevar también a Benjamín sobre mí caen todas estas desgracias y yo seré como uno privado de sus hijos dice la historia natural que el águila pone tres huevos pero después echa fuera del nido a uno porque se cansa mucho y se debilita al nutrir tres polluelos Aristóteles los tres huevos simbolizan los tres amores de Dios del prójimo y del mundo el águila o sea el justo debe echar fuera del nido de su conciencia el amor del mundo para poder cultivar bien los otros dos amores porque si quiere cultivar también el tercero se cansará con las preocupaciones corporales y se debilitará la fuerza de su mente y así se volverá incapaz de 14 estos son los dos hijos ¿de quién? del esplendor del aceite e ahí a Raquel de rostro bello y de atractivo aspecto Génesis 29 17 e ahí el esplendor del aceite o sea la luminosidad del alma el gozo de la conciencia que flota sobre todo líquido o sea sobre todo gozo de las cosas temporales el señor ordenó a Moisés manda a los hijos de Israel que me traigan aceite de olivo purísimo y límpido para alimentar continuamente las lámparas fuera del velo de la tienda del testimonio 24 2 3 los hijos de Israel son los justos y los contemplativos que ofrecen el aceite o sea el gozo de la conciencia purísimo con respecto a sí mismos y límpido con respecto al prójimo ese aceite no debe ser de las nueces o sea de las frivolidades del mundo o de la carne sino de los olivos o sea de las obras de misericordia con este aceite preparan o sea disponen y arreglan continuamente las lámparas o sea los sentidos de su cuerpo que están fuera del velo de la tienda del testimonio del que dice el apóstol nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia 2 corintios 1 12 el velo simboliza el secreto de la mente que debemos poner entre nosotros y el prójimo que no puede ver más allá del velo a él le basta ver las lámparas bien alimentadas para que iluminen al sumo sacerdote Jesús al cual todos todo corazón está abierto y que entra y sale del velo porque él escudriña el corazón y sus secretos ellos están delante del señor de toda la tierra el amor de dios está delante de él con la humildad y la devoción de la mente el amor del prójimo con la compasión y la asistencia dígne sedarnos a estos dos hijos del amor jesucristo que es bendito por los siglos amén así sea y la asistencia y la asistencia y la asistencia Gracias.